¿Cuál es el mensaje para Caracas? ¿Cuál es el mensaje para Caracas? Un beso para el abuelo y le te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Y el abuelito es lindo o feo? Lindo. ¿Y dónde vive el abuelito? Eh, Caracas. ¿Y el abuelito es joven o viejito? Bello. Pero tiene la cara, la cara viejita. Ah, ¿y cómo tiene el pelito? Eh, viejito. Y parado. ¿Y parado? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del abuelito? Los pelos parados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!